¿Estás muy sexy, gitanao? ¿Qué serio, coño? Estamos aquí en el barzal chino 5 de marzo Carnavales Creo que es 5 o 6, no me acuerdo Vamos aquí, mierda el autobús ¿Qué tal? Avísame cuando salgáis ¿Qué más? Ir saliendo y poneros en formación a la pared, ¿vale? ¿Gema? Venga aquí, que veces cuando queráis podéis salir, está en la zona protegida Ahí salen los chechenos Ahí salen los chechenos A ver si sale A ver si sale Ha, 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 ha